Dice la Fátima que tiene como 5 años de saber jugar básquetbol de este, si dice, ella me estaba diciendo de reglas Si, dice que sabe jugar, dice Eh, árbitro, quiero hacerle una pequeña entrevista Ajá, dígame, en ojos suyos, no de lo del equipo y nada de eso, como usted vio el juego, como lo vio Pues, en términos de deporte, muy parejo, porque no fue mucha la diferencia Sí, creo que, hablando ya en general del proceso, que hay muchas cosas que sí hay que aprender Porque hay unas faltas que a veces ellos las reclaman como faltas y a veces no lo son Son faltas que a veces yo soy el que me voy a, por ejemplo, a pegar el rival, ¿entiendes? O sea, cuando, por ejemplo, lo que más me gustó de esto fue que al final de todo, aquí los veo juntos Pero, pero Ni modo Tranquilo, Capi, tranquilo Ah, es que usted no, espérame, espérame, es que usted ahorita lo ha visto en la cámara, espérame que se apague El trabajo los une, pero a las 6 de la tarde hay muchas cosas que mejorar una pregunta usted puede conseguirnos un equipo de San Isidro para competir con una selección del 4K aprovechando que tenemos la cancha y un partidito más formal vamos a San Isidro a domicilio o buscamos un polideportivo en Armenia aquí tenemos la canchita pues lastimosamente nos tocaría otra no, yo lo contacté ella es la representante enfóqueme no hay nada mejor no te dejan buscar yo por qué no tenía su ultra no, es la Katie es la Katie es la Katie está en cierto es que ella sale familia suya la Katie dicen que sale familia suya de verdad pues están emparentados por la prima de ella no, por mi tío yo le dije es que el tío de ella está con mi prima o sea que ella viene siendo como la cuñada familia política esto es una política sí, una política yo soy la esposa del gobernador ah, ok con cuál equipo con qué la cuñada la esposa del gobernador porque yo soy la cuñada la cuñada a ver cómo dice la canción el muero de la hierna el muero de la hierna vaya a ver no le hay una entonces solo avísenme la fecha denme un poco de chance para conseguir el equipo si el equipo lo tengo ah, bueno ah, sé que eso ya toque no, hombre nosotros lo mandamos a traer usted no se preocupe yo me encargo pero mire pero a ojos tuyos digamos que cómo vio el juego o sea lo vio los pleitos los cabezazos los golpes creo que es parte es normal ya del show ah, del show y es un juego a veces de que de que uno no mide no mide porque por ejemplo si usted es chaparrita digamos que yo la estoy agarrando por detrás ¿qué? ¿cómo? 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 ¿lo van a escultar? ¿cómo? ¿y ya lo tenia está agarrando? no, tampoco ahí no le caí le creo es decir es chaparrita yo soy usted es lo que te digo que se viera bien chistoso sí, lo doy o sea yo él me está marcando entonces yo voy y cuando jalo mi mano con esto yo jalo lo golpeo sin intención a veces son golpes sin intención es como cuando me voy a dar vuelta y él está parado así y usted no se da cuenta ajá es cierto lo que usted le dijo lo que usted le dijo por lo mínimo por lo mínimo dos árbitros dijo también porque dice que no logra ver todas las faltas ajá está en la línea y no central tiene que ver regularmente le he contado a ella que la NVA son cuatro árbitros y los que están afuera pero aquí cuesta porque la cachita es bien pequeña entonces cuando todos se agrupan lo distraen no se mire más que la porra yo así con la porra ajá ajá tuvieron la culpa la porra y más una y más una que están en la banca del equipo de los negros que así también ajá 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 los ojitos tienen que gustar ajá sí gracias pero si el término general es muy bien sí es que cuando regresemos con el equipo ya está impotente ajá y entrenado bien vamos a estar preparados porque yo más entrenado por cierto a mi hijo le dicen muerto ahhh 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 Wendy 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 de verdad pues de verdad pues no era ayer ayer estaba ahí la Wendy y dijo ay no dijo ay no dijo que va a venir a pitar en mi suegros ahhh no no y que comenzamos a pedir el número a mi mamá y yo y la y la Wendy ha muerto dijo ahhh que ha muerto que se ha muerto que se ha muerto que se ha muerto que se ha muerto bueno es que donde hubo fuego cenizas quedan que con Henry no 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 la huel muerto Henry habla con Henry que se ha muerto que se ha muerto que se ha muerto a mi ay conociendo la suena claro 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 que era que era que era ah no hombre la 12 y 47 ya tarde la hora gracias a morador extra fuerte fuerte contra el dolor y suave en tu estómago anuncio la voy a presentar ok ok nos vamos a un anuncio comercial 11 35 minutos otra vez otra vez ok 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 después de este emocionante partido le preguntamos al narrador número uno cual es la hora la hora es gracias a Dorival y tu vida sigue igual 11 de la mañana 38 minutos es hora de la sopa de pata hay que ver si de verdad que el era de todo árbitro canta baila canta 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 que no cree que cantas que quiere que cantas una ranchera una balada una corrida un bolero lo que sea te quiero ver te quiero ver te quiero ver te quiero ver hay que ha sido de cachiporra también de banda de banda ajá porque dicen que de todo lo que sale de cachiporra todo lo que sale de cachiporra tiene que ser gay dicen así que hallazos también también ha trabajado de payaso o sea que si tenemos una fiesta y te invitamos payaso todavía aquí tenemos aquí tenemos traje y todo así como normal sin el traje de payaso sin vestir y hacemos juegos o sea si es producto mejor puedes animar ahí lo que sea heidi domingo si este barato la comida le damos ya hombre si la nuera le dice por tu amiga por tu amiga como mañana 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 va a venir un micro repleto de gente ya san isidro pero como como que como invitado como que buscate a alguien así como ahora vale la pena vale la pena más a mi es cantante vale cantante o sea que o sea que usted le hace de todo boca arriba boca abajo el salto del tigre corre toma de piel yo te voy a hacer el tequerecho empolvado el tequerecho empolvado que ella sabe ya lo ha hecho con el hijo y que es eso le dijo buscar una polvazón tenderte ahí vas a ver los animales jajaja jajaja que canté que canté que canté va va boca tenemos un micro que todo